Pues miren, lo que les quiero platicar el día de hoy es que nos pusimos de acuerdo los de la oficina para en el marco de este Día Mundial de la Tierra, nos pusiéramos a juntar PET todos y hacer lo que estamos invitando a todas las gentes, a las niñas, a los niños, a los papás que vengan al mercado orgánico de Lomas del Sur y al que tenemos en la zona de Tlajón-Mulco a cambiar estos productos de PET por un arbolito, una planta o inclusive que puedan venir a cosechar los productos que aquí se siembran, como miren nada más esta calabaza que es bonita pero todo esto podrán tener si nos traen una bolsita de PET y le ayudamos a nuestro planeta a darle Acá está, le vamos a intercambiar por buscar fresa Una fresa, eh y una de mis frutas favoritas, esta fresa